... ...así tratamos la retórica del gesto... ...la importancia que tiene en la pintura de Valdés Leal... ...el trasladar la expresión, o sea, como él prima... ...por ejemplo, sobre la corrección anatómica... ...sobre la belleza, prima en este sentido la expresividad... ...tiene un conocimiento profundo de la arquitectura sevillana... ...que se hacía en esos momentos... ...también de los grabados europeos... ...donde él puede recoger esas visiones escenográficas... ...y él lo traslada y lo introduce en la pintura sevillana... ...con unos puntos de vista muy personales... ...tiene unas composiciones con unos puntos de vista muy personales... ...unos enfoques, por ejemplo... ...de perspectiva que podemos decir incluso devocional ¿no?... ...esos puntos de vista bajos... ...como el Cristo con la cruz a cuestas del Museo del Prado... ...que podemos disfrutar aquí en la exposición... ...donde nos hace conectar, introduce, involucra al espectador". Nos llama mucho la atención esos fondos muy esquemáticos... ...con los que consigue esa sensación de profundidad... ...esa perspectiva ilusionista... ...en el espacio ilusionista pictórico... ...a base de una técnica abreviada, suelta de toques... ...separados... ...de tonos claros u oscuros... ...o sea que no crean gradaciones ni transiciones... ...que eso no nos unifican... ...pero que cuando nos alejamos... ...como él hacía al pintar... ...nos da esa sensación... ...de espacio, de profundidad, de amplitud. Evidentemente, la sombra de Murillo, de opción muy larga... ...la sombra que proyectaba la fama de Murillo... ...no hay constancia de esta rivalidad entre ellos... ...colaboró con Murillo en importantes empresas... ...como fue la creación de la Academia... ...estuvo, también ellos se distribuyeron... ...los trabajos que se realizan en la Catedral... ...con motivo de la conmemoración de San Fernando... ...también... ...de la mano de Mañara los dos... ...estuvieron trabajando en la caridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!